¡Suscríbete! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría llorar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós, amor, yo te voy de ti Y esta vez para siempre Quieres ir más detrás porque sería fatal Adiós, amor, yo te voy de ti Que la muerte de tu vida Lo dijiste una vez, me hiciste creer Y como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Y no puedo contar Que todo lo quiera Aunque no te lo quiera Aunque a estas alturas Tu último esfuerzo No valga la pena Hoy en el vuelo Se van por las escaleras Es la mejor solución Para el dolor de mi cabeza Hoy en el vuelo No puedo contar Que todo va bien Aunque no te lo quiera Y aunque a estas alturas Tu último esfuerzo No valga la pena Hoy en el vuelo Recuerdos Que caen por las escaleras Hola, bienvenido a Mezcal Oro de Oaxaca Donde tenemos para ustedes Exceso surtido Lo que es el mezcal tradicional Que es una bebida De los dioses aquí en Oaxaca Contamos con diferentes tipos De mezcal Y diferentes tipos de maguey También tenemos lo que son Cremas de mezcal Que son elaboradas A base de ingredientes naturales Tenemos las que están hechas A base de miel Y tenemos las que están hechas A base de leche Tenemos 16 sabores a elegir Estos son sabores sentidos Que ustedes pueden tener Un delicioso Y exquisito sabor al paladar Y les damos la bienvenida Estamos ubicados En Oaxaca Centro En la calle 20 de noviembre En la avenida principal Número 408 ¿En las redes sociales? En redes sociales Estamos como Casa de Mezcal Oro de Oaxaca Con tierra Las inglesias Las capillas Entonces Mi trabajo es este El trabajo es surrealismo El cubismo Realismo Y abstracto Mis trabajos Actualmente Se encuentran En diferentes partes De México Y también Alrededor del mundo Muchas personas Que vienen De diferentes partes Del mundo Les gusta mucho Yo he hecho mi trabajo Y la verdad En Estados Unidos Canadá En diferentes partes Tengo diferentes trabajos Muchos temas Entonces Como pueden ver Tengo esta obra Tengo otras aquí A un lado Y siempre estamos trabajando Somos un grupo De artistas Que exponemos Acá en el Jardín del Arte Antonio La Bastida Acá en la ciudad de Oaxaca Invitamos a todas Esas personas Que nos están viendo Aquí en México Como en Oaxaca Tanto internacionalmente A que el día Que tengan la oportunidad De visitar La bella ciudad de Oaxaca No se olviden De visitarnos Tenemos Excelentes Y bellas obras O todas originales Y en diferentes técnicas Las personas Que nos están escuchando Que nos están viendo Les hacemos Esa Atenta Y grata invitación A que El día que tengan El punto de visitar Oaxaca Pasen a visitarnos Aquí nos estamos esperando Los brazos abiertos A church Here in Oaxaca Esta es La Iglesia De San Antonio Here in Oaxaca, Mexico You can appreciate This lovely Paintings And Different Airwork Pueden apreciar este poco A leer Diferentes Patricanías De madera Mezcal 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 And Prices Diferentes Precios Y tamaños A couple more bottles Otras botellas Con su estilo único Beautiful De joven Ir Uniquid No bottles Uniquid Uniquid Finishing In Oaxaca México una de las diferentes estilos que hacen styles y ustedes pueden apreciar este maravilloso increíble artwork en la forma de un cabello pueden apreciar todos los diferentes maravillosos sombreros con diferentes colores y estilos solo aquí el Castor Necto V aquí en el Castor Necto V Canadien Broadcasting Televisión